En tan solo dos meses, dos meses, el nuevo técnico del Guadalajara, Fernando Gago, ya igualó una marca establecida por Belko Paunovic. De hecho, en el ámbito de liga se puede romper todavía y pues no se ve como no vaya a pasar. De hecho, si consideramos los dos torneos, ya se rompió. De eso vamos a platicar en este video. Yo soy Chema Garrido y les invito a que se queden con nosotros. Ojalá que estén disfrutando en grande este domingo. Que la estén pasando muy chido. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por compartir, por dejarnos su like, por comentar. Sobre todo a los que se suscriben. Muchísimas gracias a los que nos ayudan a seguir creciendo en este canal, en este contenido. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Invitarles también, quienes no lo han aprovechado, quienes no han tenido la oportunidad, no lo han escuchado o lo han dejado pasar, simple y sencillamente, a que se sumen al canal de WhatsApp. En la descripción del video, aquí abajo, les dejo el enlace donde se pueden sumar a este contenido. En el canal de WhatsApp, que es un canal público, les compartimos todos los videos que publicamos en Fútbol con Cerebro, todos los días de la semana. Si por algo no lo vieron, si por algo se les pasó, ahí se los compartimos. Y bueno, nos ayudan a que, si les gusta el contenido, nos ayuden a compartirlo y divulgarlo también. Vamos a hablar de las marcas que se están estableciendo en Chivas. ¿Dos meses y ya Gago rompió una marca de Paunovic? Quédense ahí, lo platicamos. Yo soy Chema Garrido, bienvenidos, esto es Fútbol con Cerebro. Bueno, resulta amigos, qué gusto saludarles a los que nos acompañan en Facebook, desde luego también, muchísimas gracias. Gracias por lo que vimos, les gustó mucho a la gente en el Facebook, los videos que compartimos con los goles del cuadro rojiblanco en la victoria sobre el conjunto tapatío, sobre la escuadra de Bravos de Ciudad Juárez. En este sentido, bueno, pues les seguiremos compartiendo todo el contenido que generemos desde ahí, desde el Estadio Acro, ¿no? Mandándoles un fuerte abrazo, insisto, a toda la gente que nos acompaña en Facebook y que nos ayuda a seguir creciendo también. Ya estamos cerca de los 30 mil en meses, crecimos enormemente en Facebook y seguimos contando con todos ustedes, por supuesto. Fernando Gago, decíamos, tiene dos meses, un poquito más, ¿no? Con la pretemporada, pero en torneo, como tal, todo el mes de enero y lo que va de febrero. Ya prácticamente la quincena, ¿no? Encima. Y ya rompió una marca establecida por Belko Paunovic, tomando en cuenta, en descargo de Pauno, que esto lo está haciendo en dos torneos diferentes, en dos competencias diferentes, si juntamos, por supuesto, todos los partidos que ha sumado el Guadalajara. Paunovic, la racha más larga que consiguió como técnico del Guadalajara fueron tres victorias consecutivas, que fue al inicio de, si no me equivoco, fue del último torneo que dirigió, ¿no? Donde el Guadalajara le alcanza únicamente para llegar hasta la fase final y que más allá no trascendió, ¿no? ¿Es cierto? Estamos hablando, en este caso, del torneo Apertura 2023, donde arrancó con victorias sobre León, sobre Atlético de San Luis y sobre Necaxa. Tres victorias, para lo más que alcanzó. En esta racha, si contemplamos exclusivamente el ámbito de Liga MX, ya lo igualó. Gago ya lo igualó. Le ganó al Toluca, le ganó al San Luis, y le ganó ayer a Bravos de Ciudad Juárez. Si consideramos que Chivas está jugando con Kaká, Chivas ya suma cuatro victorias consecutivas, tomando en cuenta la del miércoles pasado contra el Forge FC. Cuatro victorias consecutivas con el técnico que acaba de llegar. Es cierto, era un grupo ya muy homologado, muy amalgamado, pero que este técnico está implementando un nuevo estilo, está implementando variantes. Es un equipo mejor reforzado que el que estaba anteriormente. Hoy tienes más referentes en el ataque, tienes a un tipo como Cowell. Hoy tienes a muchachos que te ayudan en defensa. Se sumó también el muchacho Castillo, ¿no? Pero le están reforzando un poco más, le han reforzado a Fernando Gago la plantilla. Y eso, desde luego, hoy se refleja con que el Guadalajara, pues, está peleando. Chivas amaneció este domingo en el sexto lugar de la clasificación general. Ese es un punto a favor del proceso que está teniendo Fernando Gago. Como se anticipaba por la gente que conocía al equipo de Fernando Gago, este equipo suele tomar picos muy elevados en su rendimiento futbolístico y, sobre todo, en cuanto a resultados. Ojalá que con esta plantilla, combinada entre cierta madurez y mucha juventud, logren sostenerlo para que, si llega a darse una derrota, pues, esto no sacuda, ¿no? Y, sobre todo, que no pase lo que ocurría con Paunovic, donde a veces el equipo parecía que cuando defendía lo podían vulnerar con gran facilidad. Es cierto, un equipo que parecía sólido, de medio campo hacia el frente, pero que en defensa, híjole, con Paunovic, recuerdo lo que fue el último partido contra Pumas. En cinco minutos les hicieron dos goles. Parecía un equipo muy frágil. Y esa cuestión ya al menos no se ha visto en este torneo. El equipo se ve trabajado diferente. No quiero decir mejor trabajado. Se ve trabajado diferente. Así va caminando el equipo de Fernando Gago, que incluso, y lo platicábamos en Legión Tapatía con Jesús Bernal, puede llegar hasta las siete victorias consecutivas, tomando en cuenta los rivales que tiene por delante. Vuelvo al repaso. Toluca, San Luis, Forge en la ida. Le ganó a Juárez. Le puede volver a ganar a Forge este martes. Y después vienen dos equipos de media tabla para abajo. Mazatlán el próximo viernes. Y después el martes acá en casa otra vez. Chivas se enfrenta a los Rayos de Necaxa. Siete victorias consecutivas tomando en cuenta las dos competencias. Esto nos puede hablar de un equipo que pueda ser contendiente a cosas interesantes en este torneo. Ojo, va caminando el equipo de Fernando Gago. Y hay que tomarlo con mesura. Gracias por acompañarnos. Este es Fútbol con Cerebro. Noticias de las chivas. Rumores chivas. Fichajes chivas. Refuerzos chivas. También les hemos traído todo lo que tiene que ver con chicharito a chivas. Aquí en el Fútbol con Cerebro, aquí encuentran todo ese contenido. Pásenla muy chido. Disfruten de su domingo. Y gracias sobre todo por acompañarnos. Yo soy Chema Garrido. Les invito a que sigan pendientes de lo que tenemos para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias. Nos vemos la próxima. Saludos. Chau. 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 Gracias por ver el video.